los que van a encarar esta labor se preparan para ir casa por casa buen día a qué hora empieza el trabajo vamos a empezar de unos momentos y cuánta gente está aquí son 38 brigadas son a san gerardo nos hemos distribuido entre la zona alto potosí cuántas casas no sabemos exactamente ya nos van a ir ustedes son de universidad muy amable todos con los servicios de bioseguridad los jóvenes estudiantes a niña buen día son de la universidad y han trabajado los anteriores días ahora cuántas casas más bien en hacer bueno toda la zona vamos a abarcar y no sé cuántas casas de carácter bien hable